Oh! Hola! Si como te quema yo, no me quema. ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¿cofff? ¿Se acoso? ¿Pasa, por acá que te quemas? Eso está caliente. Claro que sí, lo puedo creerlo. ¿No, claro? ¿Ya? ¿Ya, ya? ¿Usted me dice que esto es mojado? Si, dios. Son los mejores buñuelos de jacónada. Sí. Pues esos dicen quién sabe. Diga que sí. Ahorita sí mientras. Dice que en Zamora también está bien. No, no vamos a ir a Zamora. En Zamora ven las vendidas del día 9 en Zamora. Si les gustan aquí van a venir todos los días. ¿Está todos los días o no más? Todos los días estoy. Sí. Nomás en las tardes. En la mañana no tengo lugar aquí. Y cuando abajo me hayan dejado en la tarde. Porque me hayan querido quitar. ¿Qué tal? No deje que la quiten. No la quiten, arrímense un machete ahí a un lado. ¿Están secos? No, hace un año. Si. ¿Quién la quería quitar? Los de la mañana. Pero uno no quiere. Ahora sí, ¿cuánto le da? Uno. ¿Uno cómo lo quiere? Otro. ¿Cómo lo quiere, Doraditos? A ver cómo te pondrán. Si sabe de la chula. ¿Lo creas? Si. Si no. Este lo estoy engelando. No se te ablanda. Son los mejores buñuelos de jacona. ¿La voy a hacer famosa? No. Si anda en Estados Unidos. ¿Para allá lo voy a mandar? Sí. Sí. ¿La va a hacer famosa? Dice que ya es famosa. Dice que ya es famosa. Son dos. ¿Ves? Son dos de ellos. ¿Y ese es para ellos? A ver, amiguita. ¿Tú me enojes? No se enoja porque grave, Doraditos. ¿Por qué las Perú no se enojan? No quieren. No. ¿Por qué? Sí. Hasta la van a conocer donde quiera. Los mejores buñuelos de jacona. Yo casi no. Yo con mi clientela yo nunca estoy enojada. ¿Qué? Aunque se enojada con mi marido, pero yo con la gente nunca estoy enojada. ¿Aunque la estén grabando? Sí. ¿Sigue? Chao. ¿Son buenos o qué? Aquí están. Dígale pues a la gente que se vengan a los buñuelos aquí en Jacoma. Ajá.